Muchos españoles lo han pasado mal y tirando a muy mal durante mucho tiempo, todo este tiempo de crisis. Y bueno, esta es una ocasión de salir a la calle para agradecerle al rey Juan Carlos todo lo que ha hecho a lo largo de estos 39 años y al mismo tiempo saludar con ilusión y con esperanza al nuevo rey Felipe VI, que yo creo que lo va a hacer maravillosamente bien como lo ha hecho su padre. Y además de felicitarnos por pertenecer a un país plenamente democrático cuyas instituciones han funcionado y donde la abdicación, que bueno, la gente dice la abdicación pues es un derecho del rey, no hacía falta que interviniera el parlamento. Bueno, pues desde la constitución de Cádiz, como yo creo que ha explicado Ramón, en el que un rey de España hizo que, en fin, una abdicación acabara dándole la corona de España a Napoleón, todas las constituciones españolas han ido recogiendo que las cortes generales tenían que aprobar la abdicación de los reyes. Por esa razón se ha hecho así y yo creo que, además de agradecerle al rey y saludar al nuevo rey, también quieren manifestar su orgullo de ser españoles y lo quieren hacer con las banderas y lo quieren hacer saliendo a la calle. Que la gente pueda salir a la calle a manifestar algo positivo, que hace mucho tiempo que no se acudió. La última vez que yo estuve aquí acababa de fallecer Adolfo Suárez y toda España le agradeció a Adolfo Suárez lo que había hecho. Pues lo había hecho bajo la dirección y la batuta de su majestad el rey Juan Carlos. Cuando, en la transición, el Partido Comunista de España, entonces liderado por Dolores Ibarruri y por Santiago Carrillo, que yo digo en el artículo, que no sé si los de ahora saben exactamente quiénes eran, pero en fin, yo sí lo sé, aceptaron la monarquía porque de lo que se trataba era de democracia o dictadura, no de república o monarquía. Y la aceptaron porque sabían que la república iba a dividir de nuevo a los españoles. Y que la república dividió a los españoles es un hecho que nadie puede discutir. Entre otras cosas, la constitución de la república se hizo sin la menor concesión a la minoría. Que esté Pablo Iglesias, a mí me parece todo estupendamente, pero es el que reivindica el régimen venezolano, el de Chávez y el de Maduro, que hoy, por cierto, estarán juzgando a María Corina Machado, la diputada de la oposición. Porque sí, porque sencillamente se opone a este régimen que está transformando, a pesar de que tienen los votos, que bueno, vamos a ver qué ocurre con los votos, pero se está transformando en una dictadura, desde el punto de vista de que no hay derechos, ni derecho de libertad de expresión, ni libertad de opinión, a María Corina, en la tribuna del parlamento, le rompieron la nariz de un puñetazo y nadie dijo nada. Y bueno, por supuesto, les parece que los políticos somos la casta, pero Fidel Castro y Raúl Castro no me parecen la casta. Y el que las niñas de Chávez se quedaran en la casa presidencial y Maduro les dijera, oye, ricas, que ya soy el presidente yo, pues no. A ellos les parece que eso no es casta, la casta somos nosotros. Bueno, pues ahora el señor Pablo Iglesias, que va a ir al Hotel Ritz, creo, a desayunar el próximo no sé qué día, y bueno, y que va a ganar los 18.000 euritos que ganan los eurodiputados, que luego se los dará a quien quiera, pero va a ganar ese sueldo, luego hará con él lo que quiera.